Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Real League Soccer Les habla Foxy18, hoy vengo con este nuevo video para ustedes chicos Espero que les guste, les den mucho like y se suscriban y le den click a la campanita Bueno, vamonos con el primer partido del video Vamos a jugar dos partidos, este es el primero Me trajo con Funk y yo soy el Liverpool Bueno, como ven mi plantilla está Luis Villa Ya es, estos valores ya no son, estos son de bajo nivel ya Los dos alta gama que tengo, Luis Villa y Jimena Bueno, aquí nos vamos con el primer encuentro, despedirles gustes Nothing to play for in this exhibition game These 90 minutes will help get the team in shape Well, let's see how the teams line up today Oh, se me hagan esos muñecos, tienes que ver muy bien They're playing a 4-4-2 formation They're playing 4-1-2-1-2, this diamond shaped midfield support both defense and attack Here is the game, guys Let's see how the team is playing about the atmosphere This is the next 90 minutes should be captivated I don't believe, I don't believe We are playing games The team of the parceries, look, look Toque, friends Toque, this is what they have to have in the football Toque Este pase tan hermoso que ya ha dado, pero luego se pudo. Ya van a tocar la A. Y nuestro jugador de un día la lleva. Pero tú sabes hacerlo. ¡Esta es el gol! ¡No puedo creer, chicos! Veo dónde ha pegado esa pelota. ¡Venga! ¡Oh! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Ah, y me den los dos, chicos! No sé dónde está. ¡Oh! ¡Ey! ¡No puedo creer ni yo me la creo! como le voy a patear asi de suave chico no uno quiere ver que el gol para porque no puede ver stuñi header oh yo me la creo switches play to the other side what a well time tackle played infield me gusta pegar a muy bien fuera aquí porque me gustan esos gols en el caos en el downer no 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 find his teammate he showed a bit too much to the opposite it's going to be a free kick on the area now no ¡No! Como ven chicos, vean por donde paso ese disparo El último es vencido, la verdad El último es vencido, que golazo acabo de hacer, acaba de hacer Luis Díaz Felicito, 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 Felicito La, 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 la Que golazo chicos, acabo de hacer Luis Díaz Bueno nos vamos al descanso, no se porque Gimel no esta en la titula chicos, no se verdad No se porque no esta en la titula Gimel Aquí hacemos el cambio, el menes y menes, el delantero gobernador. Oh, en el modo donde pasó esta pelota. Vamos a cerrarlo aquí para que no... Ay, me llevo. Quiero, tranquilo, se ve a que va. Miren este base filtrado que acabo de poner. Miren el espejo y el arquero. No lo puedo creer. Ahora ha hecho un golazo. Miren la mano del arquero. Aquí vamos, vamos a presionar con Luis. Tocamos el paso a Jiménez. Tocamos el paso a Jiménez. Tocamos adelante a Jiménez. Bien, me llaman losús. Vea otro gol, y será otro gol. ¡Penalto, güey! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, ya! ¡Arlo, arlo! ¡Ahí está! ¡Vuelazo! ¡Vuelisito, vuelisito! ¡Vuelisito, vuelisito, vuelisito! ¡Vuelisito, vuelisito, vuelisito! ¡Qué bolazo acaba de hacer, señor! Y vamos a filtrarle el pase, ¡qué hermoso pase a Jiménez! ¡Vamos, Jiménez, vamos! ¡Excelente! Jiménez estos mexicanos deben estar orgullosos con Jiménez que volada y claro y no todos los colombianos estamos en el gusto de Luis Díaz vamos por el cuarto que así podemos vamos a ver Luis Díaz ahí no está qué pasa acabo de colocar aquí iba a patear con la a meterle dispar y le di fue con la otra nooo iba a patear con la y le di fue con una vez sin culpa era tu buen bueno voy ganando tres bueno este partido ya podemos decir que queda 3-0 porque bien esto se acaba el tiempo se pueden ver gané el partido chico la segunda parte este segundo partido se lo voy a quedar bebiendo para el próximo video chicos porque tengo una una cosa que hacer ahora y y entonces no puedo hacer el segundo video por la segunda parte se las voy a dar muy pronto chicos no se preocupen y espero y me den muchos likes se suscriban a mi canal y le den click a la campanita chicos muchas gracias y y espero que les haya gustado este video nos vemos y y y